Te ofrecemos llevarle a tu consuelo, Señor, al hermano que sufre y que falta tu amor. Te ofrecemos un mundo de esperanza y perdón. Queremos ser testigos de tu resurrección. Te ofrecemos llevarle a tu consuelo, Señor, al hermano que sufre y que falta tu amor. Te ofrecemos un mundo de esperanza y perdón. Queremos ser testigos de tu resurrección. Te ofrecemos llevarle a tu consuelo, Señor, al hermano que sufre y que falta tu amor. Te ofrecemos un mundo de esperanza y perdón. Queremos ser testigos de tu resurrección. Te ofrecemos llevarle a tu consuelo, Señor, al hermano que sufre y que falta tu amor. Te ofrecemos un mundo de esperanza y perdón. Queremos ser testigos de tu resurrección. Hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas que vuestros padres mataron. Así que sois testigos y aprobáis las obras de vuestros padres, porque ellos los mataron y vosotros edificáis. Por eso dijo la sabiduría de Dios, les enviaré profetas y apóstoles y a algunos los matarán y perseguirán, para que se pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, asesinado entre el altar y el santuario. Sí, os lo aseguro, se le pedirá cuentas a esta generación. Hay de vosotros, doctores de la ley, que os habéis apoderado de la llave de la ciencia. No habéis entrado vosotros y a los que iban a entrar se lo habéis impedido. Cuando salió de allí, los fariseos y escribas comenzaron a atacarle duramente y a acosarle con preguntas sobre muchas cuestiones, acechándole para sorprenderlo en alguna de sus palabras. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, hoy jueves no nos olvidemos de orar por las vocaciones y por la santidad de nuestros sacerdotes. Que todos los sacerdotes seamos santos. Mis queridos hermanos, aceptemos el ay que le dice el Señor a los doctores y a los fariseos, porque esto nos mueve a la conversión, a buscar la perfección, a parecerlos más al Señor. Nos ayudará a evitar actitudes de dureza de corazón en el servicio que a cada uno le corresponde. A mí como obispo, otros como padres de familia, como servidores públicos, como servidores en la comunidad parroquial. Cada uno tenemos un servicio y no debemos hacerlo con actitudes de dureza de corazón. Para no ser así los nuevos fariseos y doctores de la ley, que ni entramos ni dejamos entrar a las personas a ese mar sorprendente del amor de Dios. Hay de ustedes doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber. Ustedes no han entrado y a los que iban a entrar les han cerrado el paso. Mis queridos hermanos, hay de ustedes, sí, que nosotros no seamos obstáculo, sí. Cuidémonos de no obstaculizar la salvación, sobre todo de los sencillos, con actitudes de dueños, durezas de corazón, durezas farisaicas y legalistas. Por esto el Señor nos da hoy la oportunidad de corregir el camino. Hoy es tiempo de empezar con nuevas actitudes para ser puentes y facilitadores de la gracia de Dios. Entremos al mar de la gracia y ayudemos a entrar, gocemos todos y hagamos gozar el amor de Dios a los demás. Bendiciones, paz y bien para todos y vamos a no ser los nuevos doctores de la ley ni fariseos. Bendiciones.